¿Qué tal amigos? Hoy les platicaré sobre un acontecimiento ocurrido en el Mundial de 1966, el primero celebrado en Inglaterra y que será eternamente recordado por el gol fantasma más controvertido de la historia del campeonato. Una acción que valió una copa del mundo, la primera de la historia de Inglaterra y que lo celebró en casa con los suyos. Una polémica que tomó otra dimensión porque fue el primer mundial televisado a color para todo el mundo vía satélite. El fútbol estaba en las casas de todo el mundo y era acompañado de una tecnología cada vez mejor. La Copa del Mundo de Inglaterra en 1966 significó el primer y único título para los ingleses que siempre ha estado manchado por un gol fantasma de Hurts, una final en la que se enfrentó Inglaterra contra Alemania. Para la selección inglesa las figuras eran el portero Gordon Banks, Bobby Moore, Bobby Charton y el propio Hurts. El partido se jugó en el estadio de Wembley y fue un partido intenso y agresivo. Hubo muchos roces torpes e innecesarios en el campo. Alemania se adelantó a los 12 minutos por medio de Helmut Haller e Inglaterra igualó a solo 6 minutos del tanto alemán con un centro de Moore y el cabezazo de Hurts, el gran protagonista de esta historia que tuvo el 2 a 1 con Peters a solo 12 minutos del final del partido. Todo estaba encaminado para que Inglaterra levantara el título mundial, pero en el minuto 89, cuando ya festejaba todo Wembley, Wolfram Weber resolvió el tema con un balón bollando en el área británica y llevó el partido a la prórroga, ya que el partido terminaba 2 a 2, y en donde todo iba a cambiar a los 10 minutos de iniciada la prórroga en Wembley. Hurts anotó el tanto más polémico de la historia de las finales de la Copa. El balón que salió del británico pegó en el travesaño y golpeó sobre la línea de Kahl para salir por fuera. Weber lo mandó a tiro de esquina, pero los aficionados locales festejaban la anotación. El árbitro, que era el suizo Gottfried Dietz, no estaba seguro de su marcación, y tras una larga charla con el asistente de la Unión Soviética Tófik, confirmó que era gol y se dio por bueno. Esto generó la explosión y reclamos de los jugadores alemanes y una gran euforia en Wembley. El golpe fue tan duro que Alemania no reaccionó en el campo y recibieron un gol más por conducto de Hurts, quien le dio el único título de Mundial a Inglaterra, terminando 4 a 2, y en donde se marcó el primer y único hat-trick de la historia de las finales de la Copa del Mundo. Un Mundial en el que apareció la primera mascota, que era un león llamado Will, un gol fantasma como se conoció a la jugada y que siguió generando polémica 30 años después, en donde un estudio de la Universidad de Oxford concluyó que el balón no cruzó en su totalidad la línea. El asistente Tófik rompió el silencio años más tarde, diciendo que el juez le puso toda la responsabilidad en sus espaldas y él tomó una decisión rápida, marcando el gol a favor. El árbitro Gottfried era el mejor de la época y murió convencido de que ese balón entró. El gol fantasma más célebre de la historia, que ni la televisión pudo aclarar si el tanto decisivo de la final de 1966 entró o no, creando una de las mayores polémicas mundialistas. Gracias amigos por acompañarme a escuchar este importante acontecimiento dentro del fútbol. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.